hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este su canal andriart101 yo soy andri y es un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes y en esta ocasión amigos vamos a hacer una petición para nuestra amiga juanita wizard quien nos pidió un pastor alemán y bueno aquí está el vídeo juanita y también aprovechó para mandarles saludos a nuestra amiga celeste ingrid mdz pedraza hola bueno los materiales que vamos a ocupar para esta ocasión son los siguientes los materiales que vamos a ocupar son los siguientes limpia pipas de color beige dos limpia pipas de color negro un limpia pipas de color rosa o igual si tienen la mitad la mitad un limpia pipas de color que ustedes quieran este es opcional el color que ustedes quieran o la mitad de un limpia pipas del color que ustedes quieran el peluchito tiene un limpia pipas color negro y ya que tenemos estos materiales vamos a darle lo primero que vamos a hacer como siempre es la cabeza para lo cual vamos a tomar tres limpia pipas de color beige y vamos a empezar a hacer nuestra estrella en esta ocasión vamos a hacer nuestra estrella a esta altura o sea no va a ser a la mitad como siempre va a ser más o menos como por aquí sale listo hacemos el primer este enrolle y ahora aquí vamos a enrollarlo otra vez listo ya está y ahora con otro limpia pipas de color beige vamos a empezar a enrollar por cada patita de limpia pipas hasta que ya nos terminemos el limpia pipas y vamos patita por patita a mí me gustan mucho los animales en general tengo cinco perros tengo bastantes gatitos y pues nos gusta nos gusta cuidar a los animalitos los perros pastor alemán o perros policías también como se les conoce son muy protectores sobre todo con los niños los protegen mucho de cualquier peligro y de cualquier gente extraña bueno claro que todos los animales pues pueden protegerlos siempre y cuando los cuides los procures les des mucho cariño mucho amor y eso pues es lo que debemos hacer siempre con nuestros amigos mascotas listo ya que tenemos esta parte la vamos a empezar a enrollar para hacer lo que es la cabeza y el cuello y vamos a tratar de enrollarla de una manera alargadita como esto y aquí ya hacemos parte del cuello listo ya vieron ahora lo que sigue vamos a empezar a hacer las patas vamos a ponerlo aquí vamos a tomar cuatro limpiapipas de color piel de una de color beige y los vamos a doblar a la mitad dos van a ser para las patas terceras y dos van a ser para las patas delanteras los voy a doblar a la mitad queden bien dobladitos a la mitad y los vamos a cortar listo listo ahora estos los vamos a juntar bien vamos a doblar a la mitad y los vamos a poner a esta altura aquí y obviamente con este les vamos a dar una vueltecita y del otro lado igual les vamos a dar una vueltecita listo aquí está igual le podemos dar otra vueltecita para que quede muy bien bien fijo de los dos lados que sean dos vueltecitas y aquí está y obviamente vamos a enrollar aquí como siempre no hasta abajo para que podamos hacer lo que son las patitas bien listo ahí está listo ya tenemos lo que son las patitas delanteras de nuestro pastor alemán ahora vamos a tomar nosotros dos limpiapipas y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a doblar a la mitad queden bien 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 a la mitad vamos a recortar los vamos a doblar otra vez a la mitad y los vamos a poner en la parte de abajo como por aquí más o menos y entonces aquí le vamos a dar con esta igual dos vueltas una y dos para que fije bien estará de igual una un momentito una y dos aquí están y obviamente pues también vamos a enrollar listo aquí tenemos ya lo que es la base de nuestro pastor alemán ahora recuerden que este aquí sería aquí así y este aquí sería aquí así y ya está y ya con esto que sobró podemos enrollarlo aquí así para hacer lo que es la colita y ya tenemos la base de nuestro pastor alemán y ya está ahora que es lo que vamos a hacer vamos a empezar a darle forma a las patitas por ejemplo en esta ocasión en esta parte lo primero que vamos a hacer es doblarle hacia aquí arribita lo que vienen siendo los deditos con mucho cuidado aquí están de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo ahí está tratan de ir midiendo con la otra patita para que les quede parejito hay una película de que habla de un perro pastor alemán es perro pastor ahora sí que perro policía si mal no recuerdo se llama K9 creo que en español le pusieron canino porque es canine aquí está ahí están las primeras patitas que son las de adelante lo de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a doblarle hacia atrás con mucho cuidado despacito que queden parejitos hace tiempo hace tiempo hice un perro este un gran danés de limpia pipas es que mi perro es gran danés y entonces lo hice de limpia pipas y ahí lo tengo guardadito bueno no guardadito lo tengo ahí en un mueble para qué para qué se puede exhibir aquí está ahí está ahí vieron listo ahí está entonces aquí sería así y aquí sería así aquí sería así aquí sería así y aquí sería así tiene como que la espalda un poco baja del pastor alemán algo así ahí está ya la base de nuestro pastor alemán y entonces lo que prosigue es que con un limpia pipas de color beige vamos a hacer lo que viene siendo ya la parte del torso aquí así y aquí vamos para acá para darle volumen nos pasamos para acá y de acá para acá y lo que es sobre lo vamos a enrollar obviamente en el torso o en el pecho todo esto ahí está básicamente la base de nuestros de los pastor alemán hay unos que son negros totalmente hay otros que son como color más beigecitos o sea aquí va a ser de gusto de ustedes yo les voy a enseñar cómo vamos a agarrar otros limpia pipas de color beige ahorita vamos a empezar a trabajar con puro beige antes de hacer todo lo demás y entonces lo voy a atorar aquí y voy a empezar a enrollar en la patita hasta abajo para hacerle volumen así así hasta abajo hasta que llegue aquí ¿sale? y ya con lo que sobró me regreso ahí está vamos a tomar otro va a hacer exactamente lo mismo volvemos por aquí y empezamos a enrollar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo listo listo aquí vamos a tratar de hacer lo que es el codo en esta parte aquí igual aquí así listo ¿me vieron? ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las patitas de atrás y esto va a ser antes de hacer todo lo que es el torso entramos por aquí y vamos bajando y limpia pipas enrollándolo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo hasta llegar, ahora sí que casi a los deditos y nos regresamos ahí está la primera vamos con la segunda ahora tenemos por aquí y le damos toda la vueltecita si vamos poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y luego nos regresamos no es hasta llegar a la base de los deditos y nos regresamos ahí está ¿qué tal? ¿qué tal? tenemos que hacerle bien lo que es el talón, este es el talón y ahí está listo aquí está, fíjense bien, esta es la rodilla de nuestro pastor alemán y este es el talón, todo esto talón y dos deditos, ¿sale? bueno, ahora vamos a tomar algunos limpia pipas del color red y vamos a empezar a darle volumen primero que nada desde el cuello, vamos a agarrar desde aquí y vamos a empezar a enrollar aquí, hacia abajo y luego hacia arriba así es algo parecido como lo que hicimos con el cuello del Godzilla, de Mechagodzilla, de Shin Godzilla algo así porque tenemos que hacer un buen volumen en el cuello ahí está, ay, ya se quiere ir a correr antes de tiempo, aquí está, ¿ya vieron? uno más la vamos a enrollar desde aquí y vamos a dar aquí todo esto ahí está hasta aquí está si quieren este se lo pueden achatar un poquito sin problema miren ahí está, aquí está el cuello ahora vamos a tomar otro limpia pipas de color beige y fíjense bien lo voy a empezar a enrollar desde aquí, se lo voy a atorar desde aquí primero aquí de cruzado, le paso la vuelta y lo cruzo dos veces por acá y lo que me sobre ya lo enrollo de esta manera sale voy a tomar otro y voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a atorar por aquí porque es darle volumen le voy a dar vuelta por acá y ahora lo cruzo aquí, una dos, le doy la vuelta por acá y lo cruzo por aquí, una y dos y ya lo voy a atorar por aquí y ya está ahora voy a tomar un limpia pipas de color piel lo voy a cortar a la mitad voy a atorar por aquí y de aquí nada más le voy a dar unas vueltecillas por aquí hasta el codo de nuestro pastor alemán y me regreso del otro igualado igual lo atoró por aquí, le doy varias vueltecitas hasta el codo y me regreso y me regreso ahí está ya empieza a tomar volumen igual le voy a dar otra vueltecita por acá voy a atorar aquí damos una vuelta aquí dos y ya lo demás lo enrollo aquí así así y ya está vamos a tomar más limpia pipas de color beige antes de cualquier otra cosa y voy a empezar a atorarlo por aquí abajito y empiezo a girar aquí todo lo que es la cintura voy a tomar otro lo atoramos bien vamos a tomar otro lo atoramos de aquí y a esta altura lo que es el lomo lo empezamos a girar por acá vamos a tomar otro aquí y le damos vuelta por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá hasta llegar aquí y ahí va tomando forma ahora vamos a tomar otro limpia pipas de color beige lo voy a atorar más o menos por aquí más o menos por aquí lo voy a pasar hasta acá y aquí le voy a girar varias veces hasta la rodilla y me regreso y me regreso hasta donde llegue y aquí lo atoro y así va a quedar ahora voy a tomar otra vez otro por acá lo vamos a atorar igual que el otro pasamos por aquí y pasamos para acá y aquí vamos a girar varias veces hasta la rodilla y me regreso ahí está ya vieron aquí ya le empecé a hacer lo que es este el volumen y ahora aquí vamos a empezar a atorar otro listo, ya casi terminamos lo que es el volumen de nuestro pastor alemán ahí está ahí está ya vieron y podemos hacer otra vez lo mismo aquí atoramos por aquí bien atoradito y si no se deja lo podemos atorar de aquí busquen bien donde atorarlo no se desesperen si no se deja porque si no se deja lo que podemos hacer ya está, ya se dejó vamos a dar vuelta aquí la pata vuelta acá con esta pata y aquí empezamos a enrollar un poco más puesto que esta parte lo que es el muslo hasta la rodilla es más gruesa de los perros bueno, en general ahí está así quedaría vamos del otro lado hacer exactamente lo mismo atoramos bien le damos una vuelta aquí luego nos vamos para acá y aquí le empezamos a dar varias vueltas hasta la rodilla y nos regresamos hasta donde llegue ahí está listo, fíjense, ya tenemos lo que es la base de nuestro pastor alemán que tal quedaría así con la mitad de un limpia pipas color beige vamos a enrollarle lo que es la colita desde aquí ahí está ahí está ahí está ahí está directamente a nuestro pastor alemán ahora lo que viene es el detalle sale bueno, lo primero que vamos a hacer es el hocico para lo cual vamos a ocupar el limpia pipas negro lo vamos a cortar a la mitad y antes que nada vamos a medir que sería como por aquí como aquí básicamente ya lo tenemos alargado simplemente es cuestión de medirle si ya está aquí entonces tendríamos que hacer dos partes podría quedar a ver, a ver, a ver, a ver podemos doblarlo hacia la mitad luego doblarlo así y luego doblarlo así podría quedar aquí pero ya queda muy grueso ok vamos a cortarlo otra vez a la mitad ya vi como va a quedar y ahora sí vamos a clavarlo por aquí para medirle le damos la vuelta por acá y más o menos quedaría por aquí exactamente por aquí ya vieron entonces aquí le podemos cortar este cachito no importa porque lo vamos a volver a vamos a ocupar los cachitos que sobren y aquí le pueden poner si ustedes quieren un poquito de silicón nada más para que fije y quedaría aquí así la primera parte de nuestro limpiapipas de nuestro pastor alemán este cachito se lo podemos enrollar aquí así ya vieron ahí va la primera parte ahora vamos a tomar la segunda que sería llevar cerca de aquí sería así vamos a ver probarlo por aquí medimos seguimos ahí está voy a hacer por aquí perdón ahí está entonces vamos a cortar vamos a clavar por aquí y como les dije pueden ponerle un poquito de silicón si ustedes quieren yo todavía no se lo pongo pero si ustedes quieren pueden ponérselo para que afíjense bien vamos a clavarlo por aquí vamos a clavarlo por aquí ahí está voy a clavarlo por acá ahí está ahí está ¿vale? ahí está ahí está ya tenemos ya tenemos lo que es el hocico de nuestro pastor alemán ahora con este cachito que no sobró vamos a hacer la nariz simplemente basta con que lo cortemos a la mitad ahí se me olvidó pedirles un encendedor pero bueno ahorita les voy a enseñar cómo este cachito que cortamos a la mitad lo vamos a rebajar con el encendedor con mucho cuidado no se deja con mucho cuidado siempre con mucho cuidado lo vamos a rebajar tengan mucho cuidado al manejar el encendedor esto también le va a dar una textura diferente a todo lo que se limpia pipas y se va a ver diferente bueno ya que está así rebajado simplemente lo vamos a doblar así como que a la mitad de esta manera y este va a quedar aquí en medio aquí arriba así que vamos a poner un pedacito de un poquito de silicón en esta parte por dentro parece que por dentro de la media luna y vamos a pegar aquí ¿vale? y este cachito que nos sobró va a quedar aquí arriba puede ser así o puede ser así de hecho creo que lo voy a poner así para que se vea mejor nuestro pastor alemán este igual ya también se lo podemos pegar con un poquitín de silicón hay que acomodarlo bien quedaría aquí así ¿ya vieron? ya para darle lo que es el perfil vamos a ponerle solamente un poquitín en la parte de abajo lo pegamos aquí y ya con esto le damos un buen perfil a nuestro pastor alemán ¿ya vieron? bueno ya que tenemos esta parte vamos a ocupar otra parte del limpia pipas para las orejas aquí está lo vamos a cortar a la mitad es la mitad que nos sobró de hace ratito esta mitad la vamos a cortar a la mitad y ahora vamos a doblar este la mitad haciendo un triangulito así y vamos a medir las orejas miren ya empieza a tomar forma nuestro pastor alemán aquí estaría la primera miren 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 vamos a la otra miren así miren miren si no se deja pueden rebajarle solamente un poquitito aquí en la puntita para que quede así como con puntita y pueda ser más fácil de clavar ya vieron ahí está vamos a probarlo bien porque quedó como que medio sueca no se deja no se deja vamos a hacer un poquito más la puntita siempre con mucho cuidado la otra si fue más rápido de poner ahí está ahí está y ya tenemos las dos orejitas de nuestro pastor alemán no se deja esto deja creo que ahora si ya ahora si ya ahí está ya están las dos orejas de nuestro pastor alemán ya que lo tenemos así ahora con tantito silicón y con los mechoncitos que cortamos de limpipipas negros bueno que cortamos no hacen que despeluchamos vamos a hacer lo que es el detalle vamos a poner un poco de silicón en lo que es esta parte una línea de silicón aquí hacia atrás hacia hacia la nuca y nos vamos a ayudar de unas pinzas como estas ya vamos a empezar a agarrar mechoncitos de cabello y nos vamos a ir poniendo para darle ese toque de cabello negro ya vieron de pelo negro ahí está vamos a tocar un poquito podemos ponerle otro poquito de silicona aquí atrás de las orejas aquí y y y y y y y y y aquí está para la parte de la noca igual podemos ponerle un poquito de silicón aquí en esta parte como si fuera abajo de los ojos una línea aquí y una línea acá para hacer un poquito más de detalle eso es lo que digamos que lo que tiene de laborioso es colocarle los detallitos con los mechoncitos obviamente no todos van a ser iguales listo ya está ahora vamos con la nuca que sería aquí así un poco de silicón aquí obviamente sin agarrar lo que es la parte de la base del cuello para que podamos girar a nuestro puesto de alemán sin ningún problema y vamos pegando aquí aquí está aquí vamos a poner otro poquito y ahí ya va tomando forma nuestro pastor alemán ya vieron vamos a bajar un poquito más por aquí como para hacer una línea como lo hicimos arriba aquí así digamos que esto es lo laborioso nada más pero en sí está rapidísimo vamos a bajar un poquito más por aquí como lo hicimos arriba ahí está ahora vamos del otro lado vayan pensando en un nombre que le va al cual le van a poner a su pastor alemán puede ser macho puede ser hembra lo que ustedes decidan igual a este le vamos a poner no sé rememorando a la película que les estaba comentando hace rato K9 le podemos poner K9 vamos a ponerle K9 a este y ahí está ahora vamos a hacer lo mismo en lo que es el lomo aquí es donde más partes negras lleva y aquí sí podemos agarrar un poco más de peluche y esparcérselo así de esta manera así así ahí está miren vamos apretando un poquito más con las pinzas estas aquí tenemos un poquito más yo aquí despeluche la mitad de un limpia pipas pero ustedes pueden despeluchar uno completo y este y lo que les sobre pues lo guardan para siguientes proyectos o para hacer la pareja o los hijitos ahí va miren sale igual podemos bajarlo un poquito más a esta parte así así ya vieron igual del otro lado que igual ojalá más un poquitín ahí está ahí está nuestro pastor alemán un tantito se lo hago para atrás ya casi lo terminamos igual en la cola le vamos a poner un poquito de ¿cómo se llama? de limpia pipas de limpia pipas de color negro del peluchito que sería aquí y no 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 que Listo. Básicamente ya lo terminamos. Listo, ya casi acabamos. Con el limpiapipas amarillo o el color que ustedes hayan escogido, vamos a hacer lo que es el collar. Simplemente es cuestión de medirlo, que sería así, entonces nada más lo recortamos. Y aquí me gustó el amarillo, es el que le voy a poner, en esta parte. Aquí está. Aquí está el collar y ya nada más nos faltan dos detallitos, lo que viene siendo la lengua y lo que viene siendo sus ojos. Con el limpiapipas rosa les decía que si tienen un cachito va a ser mejor, porque así nada más van a colocar un cachito, que sería este. Aquí la doblamos un poco, así, nada más vamos a medirla, esta quedaría aquí afuera, queda un poquito muy larga, vamos a medirla un poquito más, para que quede así, si aquí está. Vamos a quitar este cachito. Ahí está. Entonces ya nada más lo único que vamos a hacer es ponerle, ponerle un poquito de silicón en las puntitas de acá atrás, en las paratipelle, ahí está. Ya prácticamente lo acabamos. Ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos vamos a ocupar con el pedacito de papel. Vamos a hacer unos ojitos pispiretos bonitos, así, que sea amigable. Vamos a hacer de esta manera uno, de esta manera el otro. Adentro pintamos de color negro, así. Algo parecido a los de Pong. Ahí está. Porque siempre he visto pastores alemán con ojos de color café, no los he visto de otro color. Ustedes ya les podrán poner el color que ustedes quieran. Vamos a recortarlos con mucho cuidado. Aquí está el primer ojo. Se va a quedar aquí. Vamos a poner un poquito de silicón. Sí, ahí está. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás. Ahí está su ojito. Vamos por el otro ojito. Ponemos un poquito de silicón en la parte de atrás. Vamos a poner un poquito de silicón de silicón en la parte de atrás. Con mucho cuidado. Ponemos y este es su segundo ojito. Ahí está. Ya tenemos a nuestro pastor alemán. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás. Déjenme ver cómo viene el ojito porque lo moví sin querer. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás. Y bueno, sin más ni más, nos vemos en el próximo video Adiós amigos